Si Villalona ya me consigue una foto del Cata, una foto del Cata, Villalona a ver si tú buscas una foto del Cata y me la pones en pantalla, porque a pesar de que, a pesar de que su ex pareja desestimó el caso, a pesar de que ella dice que ya eso pasó, que ella no tiene ningún inconveniente, entonces, lamentablemente al Cata le cantaron tres meses de prisión. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Instituto Nacional. Está preso ya. Está preso y tres meses. Viene tres meses de prisión preventiva para la cárcel de Najayo Hombres contra el cantante de Merengue Urbano, Eduard Bello, alias el Cata, acusado de agredir a su pareja sentimental, Scarlett Maciel Almanzar Jiménez. La misma muchacha que dice y aclara que ella desestimó el caso. La presunta víctima había retirado la denuncia el pasado 7 de enero, según explicó ella, al cuestionar a las autoridades por el apreciamiento del merenguero. Sin embargo, los casos de violencia de género no son de orden público, por lo que el Ministerio Público puede perseguirlos aun cuando el creyente desista de la acusación. Y eso pasó también en el caso de Omega, que cuando la joven desestimó el caso y el Ministerio Público aun así le aplicó, porque ustedes saben los casos que están pasando de feminicidio, y ese es un caso de violencia de mujeres muy delicado en este país, que hay tanta violencia. Entonces, cuando pasan casos así, el Ministerio Público no lo suelta. El Ministerio Público se encarga de eso y le mete mano, porque le mete mano. Bueno, yo lo que opino sobre eso es que después que ellas van con ese llanto y ponen esa querella, la quieren quitar. Tiene que haber algún tipo de sanción para esas mujeres que hacen la cosa sin pensar para después, mira ahora. Ella dice que eso pasó ya y desestimó la querella, pero el hombre está preso, ¿verdad? No, no, y preso, no preso, mal preso. Mal preso porque son tres meses de prisión que va a tener que... Hay que vender el país de género. Carta, ¿ustedes se han dado cuenta que todos los mamberos tienen el mismo problema? Problema de género. ¡Ey, ey, ey! Analicen eso. A veces es que quieren sonar cuando no están sonando. No, pero en este caso no. El Ministerio Público tomó cartas en el asunto. Y recuerden, señores, no es que el Ministerio Público tenga algo personal con el Carta. Lo que pasa es que los casos de violencia de género son muy sonoros en este país. Entonces, cuando pasan tipos de casos como estos, como el Carta, viene el Ministerio Público y quiere poner como un ejemplo o algo por el estilo. Pero yo quiero que así como resuelven, así como hicieron con el Carta, así hagan también con la gente normal que están pasando por ese inconveniente, para que no sigan matando a las mujeres. O sea, que nada más no es con el Carta, porque es el Carta. También tiene que haber una sanción para las demás personas que golpean a su mujer y esos acuerdos que se hacen en el Ministerio Público que quedan impunes. Entonces, ahí también. O sea, porque hay personas que no igual que ella porque ella desestimó, pero hay mujeres que no desestiman y siguen ahí atrás del caso y el tipo está suelto, la ve por ahí y la mata. Sí, porque es una cosa. Esta muchacha dice que no, que ya eso pasó. Sí, ya pasó. Pero cuando va, que no figura, ¿te entiendes? Y hay que dar el seguimiento al hombre, que la mujer tiene miedo, no lo hacen. No. Le dan manda a eso y ya lo sueltan. Exacto, que si es así, ya ustedes saben. Y ahora, vámonos una vez, a pesar de la información, de la noticia muy importante, en cierto modo, en el día de hoy, vámonos de una vez con las bullas del día que ya le hice, está con nosotros. Vámonos.